Amigos, amigas de Cuatro Vientos, de Nueva Cuenta estamos con ustedes aquí en la plataforma 4B TV Diálogos en este viernes, día 18 de diciembre de 2020. Muy agradecidos de Nueva Cuenta con ustedes, queridas audiencias, de que nos acompañen y pues que compartan el programa, que nos den likes, que nos recomienden, porque solamente así la comunidad Cuatro Vientos seguirá creciendo como lo está haciendo. Y el día de hoy, pues nos da muchísimo gusto recibir a una amiga, abogada de profesión, activista por los derechos del agua en Baja California, y bueno, realmente una persona muy estimada, muy querida en nuestra entidad, Marta Elvia García García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Me da mucho gusto saludarte. Y bueno, te dejo en este momento para que termine la presentación con tu amiga también, Olga Alicia Aragua. ¿Qué tal, Marta? Muchas gracias. Bueno, bueno, buenos días. Estamos bien, gracias. ¿Y ustedes? Qué bueno, nos da muchísimo gusto. Gracias, muy bien, igual. Amigos, amigas de Cuatro Vientos, bueno, pues Marta Elvia García la conocimos siendo vocera del colectivo Plebiscito. Este colectivo que se encargó de organizar la consulta desde la ciudadanía a los ciudadanos para decirle no, no, no a la cervecera de Constellation Brands. Y bueno, pues hizo un trabajo extraordinario el colectivo con Marta participando ahí. Es una activista de tiempo completo de las causas sociales y estamos muy contentos de que sea nuestra colaboradora. Marta, siempre decimos que eres abogada, pero también has sido maestra. Soy profesora, yo realmente lo mío, lo que amo, lo que amé hacer toda la vida es el trabajo de profesora, maestra de grupo, de primaria y secundaria. Así me he sentido y, bueno, es lo que me dolió mucho dejar, pero llega el momento en que, ¿verdad? En que se tiene lo que... Hay que dejar espacio para otros. Sí, exactamente, que cerrar etapas y también, bueno, la actividad que he desempeñado gracias a que estoy jubilada también es muy satisfactoria. Sí, además como abogada, pues has hecho una aportación muy importante a los movimientos de resistencia, de las resistencias unidas de Baja California. Marta, considerando toda esa trayectoria que tienes y como persona que eres de militante, de una izquierda de toda la vida, pues te invitamos a analizar esta cuestión de los salarios mínimos en México. El salario mínimo siempre ha sido motivo de confrontación con el sector empresarial. En algunos casos, durante muchos años, pues han llevado ellos la batuta y las decisiones se han impuesto a su voluntad. Pero ahora no fue así. Ya en los dos primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hubo un cambio muy importante en la política salarial del país. Después de 40 años en que no se incrementaba sustancialmente el salario mínimo y que se venía dando, pues una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores tremenda, hasta refundir a México en los últimos lugares internacionales, como los salarios más bajos que pudiera pagar cualquier país. Bueno, después de estos años de neoliberalismo, se da un incremento sustancial cuando llega el presidente López Obrador de un 16 por ciento. Luego se repite este incremento fuerte, 20 por ciento, y se alcanza un récord histórico para México. Aún así, seguimos muy bocabajeados en la tabla internacional de salarios mínimos. Y sin embargo, siempre se había logrado de una u otra manera, con estira y afloja, pero se había aprobado el aumento del salario mínimo del siguiente año. Se aprueba en diciembre. Se había aprobado con unanimidad. Ahora no fue así. El sector empresarial votó en contra de la propuesta del presidente López Obrador de incrementar 15 por ciento los salarios mínimos. Y solamente el sector obrero apoyó esta propuesta de gobierno. El sector empresarial no. Ellos proponían el 10 por ciento. Con esta propuesta, el salario mínimo, lo informábamos aquí en cuatro vientos, en 2021 aumenta en el país de 123 pesos con 22 centavos a 141 pesos con 70 centavos. Y acá donde estamos nosotros, en el norte, en la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo pasa de 185 pesos con 56 centavos a 213 pesos con 39 centavos. Bueno, este incremento salarial del 15 por ciento con los dos otros consecutivos hizo que aumentara sustancialmente, considerando que cuando entró López Obrador, el salario mínimo andaba en 88 pesos. Y ahorita aquí en la frontera norte andaba en 200, casi 200, 213 pesos, vamos a hacerle ruedas. Pero bueno, queda una nueva confrontación del gobierno con la cúpula empresarial. Dado todo este margen de explicación de lo que ha sucedido, Marta, danos tu opinión. ¿Qué pasa con los salarios y qué prevés tú que vaya a suceder en la relación con los empresarios? Sí, es un tema muy importante, pues tiene que ver con lo fundamental en la vida, ¿no? El sustento. Y creo que el presidente López Obrador le ha puesto un interés especial a este problema. El día 10 de diciembre, ¿no? En su programa de la mañanera, en su tradicional conferencia, pues expuso de manera muy clara la caída que tuvo el salario mínimo a lo largo de las cuatro décadas, podemos decir, de neoliberalismo, ¿no? De los 36 años de neoliberalismo, donde demostró, ¿verdad? Con un trabajo que elaboró la Secretaría del Trabajo, como en 1980, dos años anteriores a que dijéramos que inaugurara lo que se llama la era neoliberal, pues México ocupaba el lugar 12, ¿verdad? Entre los países del mundo con mejor salario mínimo. Y actualmente, pues la nación, el país ocupa la posición 82, ¿no? Cada década, del 80 al 90, tuvo una caída estrepitosa, y luego del 90 al 2000, y del 2000 a la fecha de ahora, pues llegó a esa posición, lo que demuestra de manera palpable, incuestionable, que ese modelo, el modelo que tanto está, dijéramos, ya desprestigiado en el mundo, pues concentró la riqueza en unas manos, sacándola de los bolsillos de los trabajadores, ¿verdad? Y es el caso de que ahora, como lo explicó el presidente, países como Nicaragua, El Salvador, Perú, Honduras, Belice, Paraguay, Guatemala, tienen un mejor nivel de salario mínimo en comparación con México. Y esto le resulta al presidente muy preocupante. Es un signo de atraso, de pobreza, el salario mínimo tan precarizado en nuestro país. No puede seguir en esas condiciones. Y, bueno, se ha propuesto él mejorarlo. Es algo que tenemos que ver de manera muy positiva. Tanto la Constitución Nacional, el artículo 123, como la Ley Federal del Trabajo, establecen, ¿verdad?, que el salario deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, en lo social, cultural, y para proveer, dice, de la educación obligatoria a los hijos. O sea, nosotros hemos visto cómo flagrantemente los gobiernos, sobre todo los gobiernos neoliberales, han violado ese principio constitucional, ese precepto constitucional. Les ha importado nada, nada, lo que dice, lo que ordena la Constitución en ese sentido. Y cada año y cada año se negaban a elevar el salario mínimo, inclusive, bueno, de manera sustancial. Inclusive llegaron a, el salario llegó a estar, pues, por abajo de la inflación. Los incrementos que decretaban eran muy por abajo de la inflación. Y siempre fue ese, el pretexto, el mito, el gran mito, elevar el salario mínimo provoca inflación, ¿no? El presidente López Obrador ha puesto mucho hincapié, ha hecho mucho hincapié en esa falacia, en ese mito, de cómo en el 2019 se elevó el salario mínimo, él elevó el salario mínimo en un 16%, ¿no? Y el año pasado, este que tenemos en 2020, pues, al 20% y la inflación no superó para nada. Estamos, creo que, en el 4% de inflación. Entonces, así se va a ir demostrando una serie de mitos y de falacias en que la oligarquía se instaló para negarle a la clase trabajadora a los incrementos justos o, por lo menos, menos, menos injustos o que fuesen medianamente siquiera suficientes porque no le permitían, esos salarios no permitían ni siquiera cubrir la canasta, una canasta básica o una canasta decorosa para la alimentación, ni siquiera eso. Así es de que mucho menos cubriría el resto de las necesidades. Ahora se ha, ha sido el incremento del 15%. Es un salario mínimo para el 2021 que, pues, pretende mitigar apenas, ¿no?, los efectos de la pandemia, la precarización laboral acumulada por tantos años que padece el país, no se va a resolver por un incremento así. Tiene que ser, todavía tenemos que esperar un tiempo más. Pero, bueno, tenemos que aplaudir esta medida y tener en cuenta que esta vez ya no fue en consenso, ¿eh? Ya en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues, fue con la votación de los representantes, de los trabajadores y del gobierno porque no estuvo de acuerdo la clase patronal y fue por mayoría. Entonces, es, se puede inferir que en lo sucesivo va a ser así, ahí se va también a recrudecer este jaloneo, esta lucha. Pero es la importancia de tener a un gobierno que sepa ponerse del lado de los, de la nación, del lado del pueblo. Y si no hubiese sido así, pues, seguiríamos sometidos a, a, a las, a los intereses, ¿no?, de, de la, de la gran oligarquía o de los, de los dueños de la riqueza, en detrimento de, de, de la vida, de la vida del pueblo en general. Marta, me gustaría mucho conocer tu opinión respecto a los argumentos que esgrimen el Centro Coordinador Empresarial y Coparmex. Son los representantes tanto del Consejo Coordinador Empresarial como de la Confederación Patronal de México, de Coparmex, los que se opusieron, ¿verdad?, a este incremento del 15%, pero, pero expusieron sus argumentos. Y ellos planteaban una propuesta de un incremento del 10% y planteaban que si se quería llegar a un 15%, que el, pues, que el, pues, que el gobierno federal aportara ese otro 5%, ¿no? Dicen que no aporta nada al gobierno, más le exigen a los patrones, pero que, y ese es el argumento que señalan, ahora no hablan de que se va a disparar la inflación, porque ya llevamos, como tú bien señalas, dos años consecutivos de aumentos récord en los salarios para lo que ha sido nuestra historia reciente, y no sucedió nada. La inflación se mantuvo dentro de los parámetros que había previsto el Banco de México, Banxico. Pero ahora Banxico está previendo una inflación de 3.6, máximo 4% para el 2021, y el incremento fue del 15. Y los patrones dicen que esto va a provocar, no mencionan ya, inflación, pero sí un quiebre masivo de pequeñas y medianas empresas. Pronostican que serán por lo menos 700 mil empresas las que se vayan a la quiebra, que tengan que cerrar, porque no les va a ser posible pagar los incrementos salariales, los salarios. Sí, ahora el chantaje es ese, ahora ese es el chantaje, ¿no? Ya sacaron ahora este nuevo argumento, entre comillas, ¿no? Que subir el salario mínimo genera desempleo, dicen los patrones, ¿no? Pero la realidad es otra, ¿no? Mayores salarios aumentan el poder adquisitivo de las familias, obviamente, y esto alienta, alienta, motiva, estimula el consumo y genera mayor dinamismo económico, ¿no? O sea, reactiva el mercado interno. Entonces, no tiene por qué suceder eso. Los mayores salarios reducen la rotación de personal, porque los trabajadores se mantienen en el empleo y no tienen que estar contratando nuevos trabajadores, lo cual las empresas gastan ya menos en capacitación, pues, de nuevos empleados, y esto aumenta su productividad. O sea, es otra falacia. No se va a demostrar que este nuevo chantaje no les va a resultar, porque en la realidad o en los hechos no sucede. No tiene por qué suceder. Escuchaba el día de ayer, Marta, a una economista, Violeta Núñez. Ella, pues, es de la generación neoliberal, egresada de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y mencionaba algo muy interesante. Dice que a ella le tocó entrar, fíjate, a esta facultad de la UNAM, después de cambios que se hicieron en los programas de estudios durante el régimen de Salinas de Gortari y que afectaron los programas de estudios de la Facultad de Economía, a grado tal de que se impuso una enseñanza. Dice así, eso fue lo que nos enseñaron a nosotros. Dice que fue lo que nos enseñaron que efectivamente un incremento irracional del salario mínimo provoca de manera inevitable una espiral inflacionaria. Y nos enseñaron que era mejor anclar la economía del país, anclar al salario mínimo la imposibilidad, ¿verdad?, de que se disparara la inflación. Dice, y esto se mantuvo durante tantos años. Dice, para mí, dice Violeta Núñez, la economista, que fui formada en esa escuela académicamente en la UNAM, fíjate. Dice, pues, me resultaba preocupante cuando López Obrador incrementó los salarios de estos dos últimos años, pero fue un fenómeno que no escapó a mi curiosidad y a mi análisis como académica y echó por abajo esta falacia, como lo llamas tú, Marta, de que se dispararía la inflación si ni se incrementaban los salarios mínimos. Pero dice ella que ahora, ¿verdad?, a la luz de lo que ha pasado y analizando la situación, piensa que, en efecto, no es motivo de que vayan a quebrar las empresas porque el salario mínimo en México está tan empobrecido, tan devaluado, que no constituyen el factor fundamental de los costos de producción de ninguna empresa o de los costos de servicios. Y si son otros factores los que determinan el encarecimiento de la producción, de los costos de producción. Y pensando en ello, me puse a observar el caso de Ensenada, donde con mucha frecuencia comentamos, Javier y yo, nuestros amigos de acá de Ensenada, que los salarios están muy, muy deprimidos, como en todo el país, como en todo Baja California, pero que además, también hemos observado que lo que hace que se produzca una gran mortandad de empresas, de pequeñas y medianas, es la renta. Los locales en renta son carísimos. Para cualquier empresario que quiere establecerse y no tiene un local propio, resulta muy caro, trabajan prácticamente para el rentero. Y en cuanto el rentero se da cuenta que el negocio florece, les incrementa la renta. Y todavía no hace mucho tiempo la tenían que pagar incluso en dólares. Entonces, son efectivamente otros factores los que encarecen los costos de producción. Agrégale a eso los tarifazos que se daban, los gasolinazos que se daban en el patado, los tarifazos en los costos de energía eléctrica, en fin, vienen a encarecer la producción. Pero te quiero también comentar algo que dijo esta economista Violeta Núñez. Dice que durante los años del neoliberalismo, las empresas crecieron como nunca sus ganancias. Y esas ganancias no se socializaron en nada. Y ahora pretenden los empresarios socializar de alguna forma los salarios pidiéndole al gobierno, cosa que por supuesto no aceptó, que les pague el 5% para completar el 15. Ellos proponían el 10, que el gobierno pusiera el 5% para aumentar los salarios a sus trabajadores. ¿Cómo la ves, Marta? Y siguen con esta idea y culpan al gobierno de que no los ha apoyado. Se les hace poco que estamos pagando el FOBAPROA, ¿no? Donde se va un gran porcentaje del PIB. Sí, esta corriente que pues fue el modelo neoliberal, que no solamente consiste en las políticas económicas, sino que también forma parte o ha formado parte de los programas de educación en todos los niveles, si no se diga en el nivel superior. Esa es la mentalidad o las teorías, ¿verdad?, de Milton Friedman, de los ideólogos del neoliberalismo económico y del neoliberalismo en general, que han forjado a nuestras últimas generaciones, no solo en las instituciones de educación superior privada, sino también en nuestras universidades públicas, por desgracia. Aquí también la UABC. Esto es lo que han inculcado a sus estudiantes. Estos son los dogmas con los que tanto los estudiantes de economía, como de las ciencias sociales y de derecho, han salido, ¿no? El mismo pensamiento de la tecnocracia que nos gobernó, son los que imparten como teorías para las nuevas generaciones. Pero Marta, ¿no te parece a ti válido el argumento de los empresarios considerando las condiciones de pandemia? Porque ellos, por ejemplo, dicen, bueno, es que en 2018 para 2019 no nos opusimos, apoyamos la propuesta de gobierno. De 2019 para 2020 también apoyamos la propuesta de gobierno. Ahora no lo hacemos porque estamos en condiciones de pandemia y se corre el riesgo de que mueran esta gran cantidad de cientos de empresas de pequeñas y medianas. Estamos hablando de cuatro décadas en que ellos acumularon riqueza de manera extraordinaria, ¿no? Entonces eso no es posible. Ahora tuvieron el pretexto de la pandemia, pero ¿cuántos años duraron ellos saqueando el producto del trabajo, acumulando riqueza a costa de la sobreexplotación de la clase trabajadora? Así es de que no es posible. Sí es verdad que el pequeño, el pequeño, el mini empresario tiene esos problemas que tú señalas muy ciertos, pero también a este sector de la iniciativa privada que realmente trabaja es, se emplea en su propia empresa, generalmente tiene apenas uno, dos, tres, unos cuantos trabajadores. Este pequeño y mini empresario sí ha sido apoyado por el gobierno actual. Sí, pero el gran empresario, la gran empresa y sobre todo los monopolios, las empresas monopólicas están en una posición realmente falsa, absolutamente falsa, porque lo que defienden es la posibilidad de que ya no ganan, no tengan las ganancias enormes, ¿verdad?, que vinieron recibiendo por tantos años. El tema este de que el aumento del salario mínimo elevará el costo de la canasta básica, por ejemplo, que es otro de los mitos, ¿verdad?, tampoco es cierto porque están los resultados. O sea, en 2019 el incremento salarial fue del 16.2%, ahora ya con el actual régimen, ¿no? Y la inflación fue de 2.8%. Entonces, muy por abajo del incremento, la inflación se quedó muy atrás. Y con el incremento del 20% ahora en este año, del 2020, la inflación ha sido del 2.8%. Y el incremento de la canasta básica hasta noviembre, o sea, el mes pasado ha sido del 2.7%. Entonces, también tienen el mito este de que subir el salario mínimo solo sirve, dicen, para subir las multas, ¿no? Para subir las multas y la administración en general. Pero hay que recordar que desde el 2016 las multas, las sanciones administrativas se desligaron del salario mínimo, ¿no? Y se cobran ya con base en las famosas UMA, la unidad de medida de actualización, que para este año, el 2020 fue de 86 o es de 86.88%. Entonces, no es en la realidad. Si hacemos números, si vemos los datos duros, muchos de estos mitos se pueden fácilmente echar abajo. Esto de que las grandes empresas no puedan asumir este incremento no es comprobable si hacemos números. Ellos tienen una riqueza acumulada exorbitante. Por eso es que ese es el problema que creó este modelo, la enorme concentración de la riqueza. Han provocado la quiebra de pequeños negocios, de pequeñas empresas, pues sí, pero tenemos unos tiburones encima, ¿no? Y estos son los que lloran ahorita, por ejemplo, con la Coparmex, ¿no? Con el señor Gustavo de Hoyos, que está furioso, que está muy descontrolado por ese incremento. Pero es que ellos son, pues, son empleados de esos grandes intereses oligárquicos. Sí, yo creo que vale la pena preguntarse y tratarse de responder con toda sinceridad, Marta, ¿qué familia puede vivir con uno o dos salarios mínimos de 141 pesos en el conjunto del país en general y 181 pesos en la frontera norte? No, nadie. Esa cantidad diaria, ¿para qué te da? Para una familia de cuatro personas te pueden decir, bueno, pero es que nadie gana el salario mínimo. Y la sorpresa que nos llevamos es que el propio Inegi, los datos oficiales, se revelan que de la población ocupada en México, que es arriba de los 51 millones de trabajadores, el 25% gana hasta un salario mínimo. Estamos hablando de una cantidad muy grande de familias que se sostienen por lo menos. Y cuando se dice que hasta un salario mínimo, todavía me asombró darme cuenta que casi el 90% de esa población que gana hasta un salario mínimo, gana menos del salario mínimo. O sea, no uno, sino menos del salario mínimo. Pueden ser dos terceras partes, puede ser algo de un poco más de la mitad, pero es la mayor parte de esa población de 25% de los trabajadores que ganan hasta un salario mínimo, los que no ganan ni eso. Y hay un 6% de la población ocupada en México que realiza trabajos, pero no tiene ingresos. Realiza trabajo en las empresas, no el trabajo doméstico. Ay, qué bueno que me acordé de lo del trabajo doméstico, porque no sé si te fijaste, Marta, pero hay dos elementos nuevos muy interesantes dentro de la política salarial. Ahora se incluyó en la tabla de profesiones de salarios mínimos, así le pusieron profesiones, no oficios, sino profesiones, a las trabajadoras domésticas, y para ellas se fija un salario mínimo y el incremento será de 25%, no de 15%. Y también se incluyó por primera vez en toda la historia a los jornaleros agrícolas, como una profesión con un incremento no del 15%, como se acordó, sino del 30%, para los jornaleros agrícolas. Pero lo importante es que ya van a tener definido un salario mínimo. Aquí hemos platicado mucho con los líderes jornaleros como Fidel Sánchez, Gabriel o Lucila Hernández, y nos comentan la barbaridad, la salvajada que hacen los patrones, de que les dan un salario diario de 200, 180 pesos, pero ahí va incluido todo, ya. O sea, ahí va incluido sus vacaciones, su séptimo día. Entonces, es un salario que apenas alcanza el mínimo, o rebasa con muy poquito el mínimo, pero les niega de antemano todo derecho a las prestaciones que por ley deberían de tener acceso a ellas, ¿no? Como este del séptimo día, de las horas extras, laboradas, de las vacaciones, del aguinaldo, todo eso se lo niegan. Supongo que ahora que esta política nueva de salario mínimo los incluye a ellos, pues tendrán que hacer también una recomposición, ¿verdad?, en la integración de su salario para que les reconozcan estos otros derechos. Sí, es que los salarios mínimos son generales o son profesionales, ¿no? Y los salarios generales rigen en las áreas geográficas, que ahorita ya nada más son dos, son la zona libre de la frontera norte y el resto del país. Y los salarios profesionales, pues, se aplican en ramas determinadas de la actividad económica, ¿no? O profesiones, oficios, trabajos especiales. Y ahora, para el año 2021, pues, además del incremento del 15% al salario general, pues, tenemos que se integró a la lista de los salarios profesionales a los trabajadores domésticos y a los jornaleros, lo cual es muy bueno, ¿no? Actualmente se consideran 59 profesiones o oficios de trabajos especiales. Entonces, 59 es la lista. Y entonces ahora se integra a estos dos nuevos grupos de trabajadores a esta lista, ¿no? Lo cual también es una novedad, es algo positivo, como lo dice el compañero trabajador Fidel Sánchez. Sí, el problema, bueno, esto tiene tantas vertientes, tantas aristas, pero otro de los mitos o de las cuestiones con las que los patrones, no les gusta que les digan patrones, tienes que ser empleadores. Sí, ellos siempre han dicho, es que aquí nadie gana el salario mínimo, todos ganan dos, tres, cuatro salarios mínimos, pero no es cierto, no es verdad. Hay gente como la que tú dices, ¿no? Pero esa es, es otro mito. No, nadie gana el salario mínimo. Hay un deterioro completo de la vida, de la vida material y de la vida social. ¿A qué se debe? Pues a esto precisamente. Casi 37 millones de trabajadores, son 36.9 millones, estuve yo viendo los datos, de trabajadores que no alcanza para, no les alcanza lo que ganan para comprar una canasta alimentaria, dijéramos, recomendable. Imagínate, 37 millones mal alimentados, desnutridos y así, además de que esta desnutrición del pueblo lleva a un sinfín de enfermedades, ¿no? Entonces el problema que tenemos de diabetes, de obesidad y que ahora se comprobó con la pandemia, cuánto el daño le ha hecho de manera particular a nuestra población la pandemia, por esa situación de desnutrición y de mala alimentación de nuestro país. Pues además de eso, que viene de lo mal pagado que está la población, de las injustas remuneraciones a su trabajo y además del tremendo desempleo. Bueno, además de eso, pues vienen todos los problemas sociales, ¿no? En gran parte el que se haya desatado la delincuencia y de que la delincuencia organizada, los grupos estos de las llamadas mafias del narco y todos estos fenómenos que han azotado a nuestro país, pues en gran medida se deben a una población hambrienta, necesitada de sobrevivir. Luego se desata la terrible delincuencia y todas estas secuelas ahí están todavía presentes. Porque dos años de gobierno, pues, y con los limitados incrementos que se están dando, porque todavía no ha sido posible caminar más a prisa, pues esto va a tomar un largo tiempo, pero vamos en el camino mucho mejor, ¿no? Un camino mucho mejor. Estamos dejando atrás muchas injusticias, por fortuna, y sí hay esperanza. Estamos en la ruta adecuada. No es todo lo que desearíamos, lo que quisiéramos, pero no tiene comparación con el pasado inmediato, en absoluto no. Oye, Marta, tal vez el enojo de los empresarios no se deba solamente a lo del incremento de este porcentaje al salario mínimo, porque en efecto, y es de llamar la atención, la propia Coparmex durante años pasados en el sexenio de Enrique Peña Nieto estuvo insistiendo en que se aumentara el salario mínimo. Y nosotros aquí, como periodistas, lo comentábamos de que los patrones se habían convertido en defensores de los trabajadores, la gran ironía, mientras que era el gobierno el que contenía, le ponía camisa de fuerza a los salarios, convencidos de esa teoría que este señor Agustín Carstens, primero secretario de Hacienda y luego después director del Banco de México, impuso, pero a sangre y fuego, de que los salarios no debían de aumentar porque provocaban inflación, cosa que resultó totalmente falsa, toda esa teoría como la vimos en estos dos años. A pesar de la pandemia, a pesar de todo, los índices inflacionarios se han mantenido dentro de los límites que había previsto el Banco de México. Y el Banco de México prevé que para el próximo año, igual que para este que estamos terminando, la inflación será de 3% con un punto de margen más menos. Puede llegar a 4% o incluso pudiera ser menor de 3%, ¿no? Pero bueno, lo más probable es que llegue a 3.6% es lo que calculan. Esto es interesante, Marta, porque mencionabas tú que México estaba en el lugar 82, que había quedado en este lugar 82 después de los dos anteriores aumentos de salarios. De 135 países. Entre la cantidad de países medidos, estábamos en el 112, es de los más bajos. Y el último de la OCDE. Exactamente, el último en Latinoamérica y de los últimos a nivel mundial. Y bueno, Rópez Obrador comentaba ayer que no es posible que México forme parte del G20, que es el grupo de los 20 países con las economías fuertes, teniendo el lugar 76 en los salarios. Dice eso que está hablando de la enorme desigualdad. Pero a lo que voy es a lo siguiente, Marta. Hay un economista, quienes estudian economía y quienes la conocemos por interés de estar informados, John Maynard Keynes, estableció toda una teoría keynesiana, así le llaman a esta teoría. Y esa teoría lo que señala precisamente es que en momentos de crisis, como la que vive no México, sino el mundo entero hoy por la pandemia, en momentos de crisis, lo que tiene que hacer el Estado es jugar un papel determinante que le llama contracíclico y que consiste, y hay una palabra que le llaman ellos la demanda agregada, impulsar la demanda agregada. ¿Qué es esto? Pues esto lo que significa es estimular precisamente la capacidad de compra de las mayorías para activar el mercado. Y creo, dice que esta teoría keynesiana es la que recomiendan en situaciones de crisis extrema y es la que recomiendan aplicar a los países ahora que estamos en pandemia. Y, curiosamente, mientras aquí el sector empresarial acusa a López Obrador de estar provocando la muerte de la economía, pues a nivel mundial, el banco, por ejemplo, mundial, el propio Fondo Monetario Internacional, ha reconocido las políticas sociales y económicas del gobierno de López Obrador como políticas keynesianas que ayudan a la población a enfrentar la situación de crisis en la que nos encontramos. Y este estímulo a la demanda, pues lo que significa es precisamente eso, las políticas sociales que le llevan recursos a la población más marginada y los salarios que aumentan en condiciones de darles poder adquisitivo a las familias para que puedan comprar, para que activen y reactiven el comercio y, por lo tanto, activen también la industria, la producción de bienes y de servicios. Esto parece que lo pierden de vista los empresarios y me hace muy extraño, Marta, que lo pierdan de vista cuando son finalmente beneficiados con los incrementos salariales. Es cierto que de momento, pues tienen que pagarlos los patrones, pero al final se les retribuye, se les regresa en beneficio, en ganancias, porque aumentan sus ventas. ¿Tú cómo ves esa teoría y cómo ves esa...? No, bueno, Keynes es un ideólogo economista burgués de la etapa imperialista, imperialista, ¿no? Del capitalismo imperialista. Él viene, es de la... ¿Milánico? ...del 1936, después de la Gran Depresión. Y no tienen nada que ver la... La teoría de Keynes no se puede aplicar para el caso nuestro. ¿Por qué? Porque sí es cierto... Bueno, Keynes es más avanzado que los neoliberales nuevos, acá de Milton Friedman, ¿no? Milton Friedman, pero... Y los Chicago Boys, ¿no? Toda esa corriente que luego ensayaron el modelo en Chile, hablando de Latinoamérica. Pero la teoría keynesiana habla de que el Estado debe de intervenir en la economía, pero para salvar a las empresas, a las grandes empresas. O sea, la intervención del Estado en beneficio de sacar de la quiebra al gran capital, a las empresas, que es lo que bien han hecho aquí. Por ejemplo, lo que hicieron los neoliberales. Desde Fox, que se acuerdan que privatizan, ¿no? Por ejemplo, vendieron todos los ingenios azucareros. Y luego los privados los quebraron. Entonces ahí va Fox y se los expropia. Dicen, oh, qué bien, Fox es un expropiador, recupera para el Estado. Sí, y luego los limpia, ¿no? Los regulariza, les quita las deudas y se los vuelve a entregar a los empresarios, ¿no? Los vuelve a vender ya sin deudas. El Estado asumió toda esa quiebra de esas empresas. Y igual con cualquier otra empresa. Esa es la teoría de Keynes, la intervención del Estado, pero no para beneficio de las clases trabajadoras, sino para salvar al Estado burgués, se puede decir, ¿no? Salvar el sistema. De las crisis capitalistas. Exactamente. Entonces aquí lo que está haciendo López Obrador es que está tratando de elevar el nivel de vida de la clase trabajadora. Y esto viene también al parejo con reformas en lo laboral, ¿no? Porque tenemos el problema de la subcontratación y tenemos el problema de la mafia, se puede decir, del gran capital con los corporativos sindicales. Porque el sindicalismo en la etapa neoliberal fue no solamente, no solamente, dijéramos, la corporativización que ya venía de atrás de con el PRI, sino de que cayó en los niveles más bajos de corrupción, de entreguismo, ¿no? De simulación de mafia realmente. Y además desaparecieron muchos sindicatos, quedaron sin, perdieron fuerza. Totalmente entregados y al grado, aparecieron los famosos, de los contratos colectivos, ¿no? De protección que se llaman, donde el trabajador ni siquiera sabe que tiene un contrato colectivo, ni qué dice, ni qué derechos, supuestos tiene en esos contratos, a él jamás se le ha informado, ni siquiera sabe quién es su dirigente sindical, vamos. Y luego con el outsourcing, para que el trabajador que está subcontratado, ¿verdad? Que a veces él cree, porque trabaja en una empresa, esa empresa tiene determinado nombre, él tiene determinados jefes y tiene un determinado horario, materialmente ahí está, pero en realidad, en los papeles, él tiene otra empresa, otro nombre, ¿no? Otros jefes. Y luego al año siguiente, otra vez, contrato con otra empresa, con otro nombre, con otro membrete. Y cuando se da cuenta él de esta situación, pues el día, por ejemplo, que se tiene que jubilar o retirarse, pensionarse, o que tiene que ser indemnizado por algo, que tiene que reclamar algún derecho, como las mujeres, por ejemplo, en caso de maternidad, se da cuenta de que, pues, ¿cuáles derechos? ¿Cuáles? Si no había formado antigüedad, si había trabajado con diferentes empresas, tenía un contrato colectivo de trabajo, junto con otros compañeros, pues, con diferentes membretes, aunque todo el tiempo tuvo físicamente el mismo trabajo ahí, los mismos jefes, inclusive quizá la misma actividad. Entonces, toda esta subcontratación, toda esta infamia, porque esto es una injusticia muy grande, ¿no? Se le explota al trabajador en su salario y se le explota en sus derechos, jamás tiene derechos realmente de seguridad social, ¿no? A veces, bueno, a veces ni seguro médico tenía, ¿no? Por ejemplo, los jornaleros, ¿no? Y los que tienen seguro médico, los registran con un salario más bajo del que ganan, para que no tengan una pensión adecuada, ¿no? Siempre están registrados con el salario mínimo, para que exactamente se les afecta en todas sus prestaciones, ¿no? Sí. Y esto es lo que está viendo López Obrador, y esto es lo que quiere cambiar, y por eso está tratando de hacer reformas en este problema del outsourcing, de la libre, de la subcontratación, y también la reforma en materia laboral, con todo lo que tiene que ver con la vida sindical, ¿no? Se ha golpeado al charrismo sindical, para empezar, la elección de los dirigentes sindicales por el voto personal, libre, directo, secreto, ¿no? Que ya impide que unos cuantos, que son los famosos delegados sindicales, tengan el derecho de la decisión o el voto de grupos grandes de trabajadores o de delegados sindicales. ¿Y porque ahora es obligatorio de voto universal? Directo, y directo, de personal, directo, universal, y nada de que, esa votación, dijéramos, indirecta, ¿no? A través de representantes sindicales, los cuales, pues, se iban allá a defender a sus mafias, ¿no? Digéramos, un cacique sindical, pues, ¿cuántas canicas tiene? El número de delegados sindicales que tiene para él, y eso sucedía en tanto en los sindicatos de la burocracia, en los sindicatos de la administración pública, del sector público, como el magisterio, como los trabajadores de la inteligencia, pues, el magisterio pudo caer en manos de mafias, como la que comandó la señora, la señora Esther Gordillo, ¿no? Una persona, es una delincuente realmente, una mafiosa, una gánster del sindicalismo. Y así, y así está el caso del sindicato de petroleros y los sindicatos industriales más importantes. Ahora el único que se salva es el sindicato de mineros, cuyo dirigente es el señor... Napoleón, y que, por cierto, está haciendo una buena defensa de la clase trabajadora respecto de desaparecer el outsourcing. Entonces, todas estas... Creo que es el momento, entonces... He estado escuchando, ¿eh? He estado, de nuevo, en los trabajos de actualizar, subir material y todo esto. He estado escuchando lo que han estado comentando. Y, bueno, la verdad es que tampoco se trata de estarle pidiendo a Andrés Manuel López Obrador más de lo que se puede hacer en este momento en el país desde el punto de vista laboral. Sin embargo, también creo que es tiempo en que personas como nosotros, que entendemos que, pues, este es un gobierno de transición. En realidad, de eso se trata. Es un gobierno de transición en el que se cometen errores y en el que también se cometen grandes aciertos, las dos cosas. Pero en materia laboral, pues, este, han abarcado muchos, muchos aspectos, muchas aristas bien interesantes, que creo yo que es el momento en que también nosotros podamos ir afilando con relación a un gobierno que posiblemente más adelantito pudiera dar todavía más pasitos hacia adelante, hacia una sociedad más humana, más justa, más equitativa, en donde la justicia se aplique de una manera normal, como si no fuera necesario a veces asumir papeles también demasiado protagónicos o desde un punto de vista político, en donde tengas que incluso acercar a tus enemigos para llegar a consensos. Y no, esto no quiere decir que se impongan también las cosas de una manera totalmente arbitraria, autoritaria e intolerante. Sin embargo, creo que los tres coincidimos en que es importante comenzar a idear un país todavía más diferente, con mayores avances. A veces, cuando uno se pone a pensar en la utopía, pues, este, deja a uno de tener cierto valor, porque, pues, no está uno en el mundo real. Pero la partida es precisamente ese mundo real, que te hace ver todas las injusticias, y en la que creo que hombres y mujeres de bien, pues, estamos buscando finalmente que la sociedad, el mundo, la humanidad, pues, viva mejor en mejores condiciones, ¿sí? Para todos. Y sin importar colores, razas, religiones, es más, si pudiéramos eliminar uno determinado incluso las religiones, pues, podríamos entonces incluso acelerar todavía algunos procesos de convivencia más equilibrada, más humana, más solidaria, ¿sí? Entonces, a lo mejor, este, habría entonces que retomar algunas de las teorías, Marta, que yo sé que tú también, de alguna forma, compartes, desde la izquierda, desde la verdadera izquierda. Ustedes han estado mencionando, este, como algunos intelectuales, filósofos, economistas, tanto de derecha como de izquierda, han finalmente aplicado esas teorías, y bueno, vemos ahí los vaivenes de la historia, ¿no? En donde de repente, pues, existen grandes picos de las teorías sociales, y de repente, pues, vemos, que dan una cuenta, suben en aprecio y en aplicación, con las ideas, este, que buscan finalmente el lucro y el beneficio de unos cuantos sobre la explotación y la miseria de muchísimos millones de seres humanos. Entonces, sería muy interesante, Marta, que comenzáramos a marcar algunas líneas de conducta que a lo mejor en este momento todavía siguen siendo así medio utópicas, pero que finalmente, este, esa parte utópica de los pensadores y las pensadoras que ven más allá, ¿sí?, y que están buscando siempre alcanzar otras metas para la humanidad, pues, este, de repente, es un parte del discurso de los, este, de las personas prácticas, de las personas pragmáticas, ¿no? Y que, bueno, llegan al poder y dicen, bueno, pues, es que esto no puede ser como lo plantean los idealistas. Entonces, ¿qué abonarías, Marta, específicamente nada más porque estamos hablando del sector laboral, por el tema del salario, ¿no? ¿Pero qué crees que se podría aplicar, Marta, para que, este, los trabajadores tengan la felicidad que les pronostica y que les promete y que les contempla la constitución política de este país? Tú en ese ratito decías, el salario mínimo debe de alcanzar para que un jefe de familia tenga acceso a este tipo de bienestares para él y para su familia. ¿Qué crees que se puede hacer? Yo lo digo, lo dice la constitución y lo dice la ley general del trabajo, ¿verdad? Y nuestra constitución es producto de una revolución social, una revolución técnicamente calificada como una revolución antifeudal, democrático-burguesa, antiimperialista, ¿no? Ese fue el signo característico de nuestra revolución. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es antifeudal? Porque pasó de la economía, de las haciendas, ¿no? De las grandes señores, de los señores feudales, de los hacendados, con toda la peonada, ¿no? Sobre explotada, donde el hacendado era dueño de la vida, de la vida y el destino de sus trabajadores, puedo decir, esa era una etapa feudal, era ese modo de producción aquí en nuestro país, no del feudalismo clásico de Europa, sino de esta región latinoamericana y propiamente de nuestra nación, de los hacendados. y entonces hizo que la revolución arribara a un modo de producción más avanzado para ese entonces que era, dijéramos, el capitalismo, ¿no? Y también en lo de, en respecto de la vida cultural, de las condiciones sociales, en la superestructura política, educativa, de los derechos, etcétera, bueno, pues, se convirtió también en un cambio la vida democrática porque pasamos de las dictaduras, de la dictadura porfirista, porfiriana, a que el pueblo pudiera mejorar en ese nivel participando en la elección de sus gobernantes y en el terreno de antiimperialista, ¿por qué? Se considera una revolución antiimperialista porque, bueno, en esa etapa del desarrollo las inversiones económicas estaban concesionadas, los principales proyectos industriales estaban concesionados al extranjero, ¿no? Los ferrocarriles, la extracción del petróleo, la, dijéramos, la incipiente industria pesada estaba en manos de empresas transnacionales estadounidenses, inglesas, europeas, que había otorgado Porfirio Díaz. Y la lucha por la tierra era acabar con el sistema de haciendas, la concentración de la tierra en unas cuantas manos y que se diera el reparto agrario. Y la lucha en el terreno obrero de la lucha de ese incipiente México industrial estaba por los derechos laborales contra empresas transnacionales y, bueno, y la lucha por la democracia. Por eso es el grito de nuestra revolución era el grito por el reparto de la tierra y el otro era por rescatar para la nación sus recursos porque se pudieran resolver la injusta tremenda sobreexplotación en aquellas empresas de aquel entonces, ¿no? Las empresas extractivas y la la industria textil, etcétera, o los derechos laborales. Así es de que la revolución mexicana permitió o plasmó una constitución donde tenemos las garantías sociales en tres grandes apartados, tres grandes artículos en que llamamos desde siempre hemos conocido como de las garantías sociales, el artículo tercero que permitió darle educación gratuita, educación pública, el Estado tenía la obligación de educar a su niñez, a su juventud de manera gratuita, el derecho del pueblo a recibir educación gratuita y la obligación del Estado a impartirla. Este gran artículo tercero con sus grandes tesis en materia educativa que son extraordinarias, cinco grandes tesis, donde la educación debe ser laica, pero es originalmente una educación científica, alejada de los dogmas y de los prejuicios, educación pública, universal para todos. Y luego tenemos el artículo 27 constitucional, el artículo que establece un modo, dijéramos, sui generis de propiedad, como que México aporta a la teoría de la propiedad una nueva forma de propiedad en que establece que la nación es originariamente dueña de la tierra y de las aguas y de todo lo que está en ella superficialmente y al interior, en el subsuelo. Y que el Estado tiene la facultad para, en todo caso, entregarle a los particulares en la modalidad que lo considere y que en todo tiempo también puede recuperar la propiedad de los recursos, porque es la dueña originaria. Y aquí en este artículo 27 constitucional pues está el reflejo de esa lucha antiimperialista, de rescatar para México sus riquezas naturales. Y tenemos el artículo 123 donde se establecen los derechos laborales, los derechos de la clase trabajadora y se regula la relación de trabajo en esa relación en esa relación obrero-patronal donde el Estado es tutelar de los derechos de la parte más débil que es el trabajador. Esta es la principal, dijéramos, característica del derecho del trabajo de nuestro país en donde el Estado no es neutral, se puede decir. Aparentemente sí, tienen derechos iguales, por ejemplo, tanto los patrones como los trabajadores tienen derecho a asociarse y formar sus propios sindicatos, ¿no? ahí está, por ejemplo, las centrales patronales, la Coparmex, son, por ejemplo, son sindicatos patronales y también tenemos los sindicatos de los trabajadores. pero en la confrontación de intereses entre trabajadores y patrones, el Estado tiene la obligación de tutelar a la parte débil que es el trabajador. Pero yo me estoy refiriendo específicamente, Marta, disculpa que te interrumpa, pero, o sea, está muy bien el sustento legal, lo tenemos, de hecho, pues hay que recordar que la Constitución del 17, la Constitución mexicana, pues es este, es un paradigma, es un modelo a seguir por muchas naciones en el mundo en cuanto surge y se encuentra ahí una luz universal muy interesante en donde algunos conceptos de la enciclopedia, de la libertad, la igualdad, todo este tipo de rollos se plasman de una manera muy interesante y se le dan con las características propias de nuestra nación a principios del siglo XX. Sin embargo, bueno, yo estoy de acuerdo, este gobierno que digo, es de transición, hace bien en estar aumentando de manera importante los porcentajes del valor del impuesto, del salario mínimo, disculpa, que a su vez impacta de alguna manera en el salario profesional, eso está bien, yo también veo que es interesante que se le esté entregando becas, que se les estén entregando recursos económicos y que se estén implementando programas de empleo para personas de la tercera edad, para personas que viven en las zonas rurales, para los jóvenes, para las personas que tienen discapacidad, todo eso está muy bien, pero creo yo que eso por sí mismo no resuelve o no acelera la solución del problema que tenemos laboral. Mira, hoy en la mañana y eso en un ratito más en el programa de noticias que tenemos armado para dentro de unos minutos más ya subirlo también a nuestro programa y a nuestras plataformas, me encontré con una nota de María del Pilar Martínez del periódico El Economista que da a conocer los resultados del informe anual Panorama Laboral 2020 en América Latina de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, en la que muchas personas creen que consideran que es una organización neutral, que al menos ha dado en el pasado, ha dictado grandes fórmulas desde el punto de vista político y legislativo para que los derechos de los trabajadores en todo el planeta se respeten y obviamente los obreros y los campesinos tengan... Forma parte de la ONU, sí. Así es, que forma parte de la Organización de Naciones Unidas. Pero fíjate que para este panorama con el tema de la pandemia están pronosticando que en este año se están generando en nuestra región latinoamericana 30 millones de personas más en pobreza o desocupados que se suman a una cantidad que ya existía en el 2019 de 23 millones de desempleados y México tiene un panorama bastante desalentador y preocupante en el tema del desempleo tanto para este año como para el próximo año. Yo cuando te preguntaba que qué acciones se pueden hacer desde la verdadera izquierda para poder comenzar a paliar poco a poco el tema esto, por ejemplo, esto que se nos viene encima el próximo año de hecho la Recesión Internacional del Trabajo ya determina que los mercados laborales en la región latinoamericana están en terapia intensiva. eso está entrecomillado forma parte de este informe. Pero sin dejar de reconocer esos avances que se tienen y estas medidas que se están tomando desde el gobierno federal con Andrés Manuel López Obrador ¿no crees tú que se podría también fomentar desde la rectoría del Estado que tanto el miedo le da al sector patronal? los temas como por ejemplo el cooperativismo crear sociedades cooperativas entre todas estas personas que están desempleadas generar cooperativas de producción y de consumo que generarían para mucha gente que está desempleada la oportunidad ¿sí? pues de incorporarse de alguna forma al mercado laboral y productivo de este país ¿y qué me dices si podemos también incorporar otras de las ideas que están ahí las comunidades vecinales para realizar diversas actividades incluso para dotarse de servicios ¿o qué me dices del mutualismo? del mutualismo para conseguir canales de financiamiento y las cajas de ahorro colectivas o vecinales o de barrio o sea son cosas que ahí están y de las cuales no se ha echado mano siento yo hasta el momento ¿sí? y que la sociedad en su conjunto y viendo estos estos panoramas tan delicados para el futuro inmediato que se pueden impulsar desde la izquierda ahí hay gente de comunismo ahí hay gente de socialismo ahí hay gente de la anarquía que están trabajando en esta administración y que no son capaces de llevar un poquito o a lo mejor están muy ocupados no sé pero ¿cómo se va a hacer? bueno cuando hice yo esta referencia a la historia inmediata de dónde venía nuestra constitución es porque precisamente lo que se requiere es mayor intervención del Estado en la economía revertir lo que fue el modelo neoliberal ¿qué fue el modelo neoliberal? fue privatizar la economía dejarla en las manos del mercado es decir entregarle a unos cuantos el control de la economía lo que tenemos que hacer ahora es revertir todo eso recuperar ese terreno tenemos que pasar a una política realmente de nacionalizaciones de rescatar para la economía nacional para el Estado toda esa riqueza porque ahorita estamos como tú bien lo dices en una en un sexenio en un periodo de transición y López Obrador no ha podido no ha encontrado las condiciones para dar ese paso de nacionalizar ni siquiera las grandes petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad o sea la industria energética pero por lo menos y en eso lo ha cumplido como periodo de transición ni una ni una sola privatización más lo dijo hasta ahora lo ha cumplido ni una sola privatización más y revitalizar lo poco que nos dejaron o sea con ese cachito o pedacito de Pemex con ese pedacito de CFE que nos dejaron impulsarlas reactivarlas sacarlas de la postración de la ruina en que están y hacerlas producir y eso los está enfureciendo porque como ya Pemex le está haciendo la competencia a la a las grandes empresas transnacionales extranjeras a los grandes monopolios y también en el caso de la CFE le están ahí anteponiendo o confrontándola con las con el pretexto el supuesto de las energías limpias de las energías de la energía verde no pues que tiene que dejar ya el estado de promover termoeléctricas y no no el camino está por la fotovoltaica la energía solar y las eólicas para que se vengan otra vez ahí están las transnacionales y ahí tenemos que han saqueado que han despojado a grupos sobre todo de pueblos originarios de sus terrenos para poner las grandes extensiones de las planchas de las celdas fotovoltaicas una historia de nuevas injusticias en eso y aquí están también ahora con el señor Bonilla con esta nueva planta de energía solar que quiere poner acá o siempre con las eólicas de la Sierra de Juárez sí todo eso pero ese es el supuestamente ahora nos salieron muy ecologistas es que se van con todo y tratan de envolver y embaucar a la población pero bueno ¿qué necesitamos? sabemos bien que en un este en un país como el nuestro semicolonial semicolonial los países como México que llegaron tarde al sistema capitalista nunca vamos a hacer un Estados Unidos jamás ni una Gran Bretaña ni una Francia nunca vamos a hacer una Alemania ya está repartida la la riqueza o las áreas geográficas de control capitalista imperialista de esos países nunca vamos a desarrollar ni lo queremos un capitalismo imperialista pero pero ¿cuál es la manera de los países semicoloniales para enfrentar a esos grandes poderes económicos a esas grandes oligarquías que ya les quedó pequeños sus límites geográficos y se fueron a exportar capitales al resto del mundo invadieron los mercados de esos países inhibiendo el desarrollo económico de esas naciones como es el caso pues nuestro lo que tenemos que hacer es para enfrentar esos poderes esos grandes mercados pues es poner al estado solamente el estado que dijéramos el pueblo el pueblo con la fuerza del estado nacional es el único que puede enfrentar esas fuertes economías oligarquicas oligarquicas otras nacionales por lo tanto necesitamos rescatar para el estado la 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 industria energética para empezar y recuperar la riqueza nacional poner en manos del estado sus principales sus principales fuerzas económicas para poder tener un estado rico o sea un estado fuerte económicamente un estado vigoroso económicamente que pueda que pueda planificar una economía crear empleos crear empleos bien pagados y que tenga una seguridad social justa toda la clase trabajadora poder tener planes proyectos o sistemas de vivienda de educación poder realizar toda una obra social que eleve el nivel de vida de la clase trabajadora pero solamente con un estado fuerte económicamente fuerte ya pasamos la tragedia del neoliberalismo en que supuestamente el libre mercado dejara la competencia del libre mercado ¿quién va a competir con los grandes tiburones? ¿qué pasó? quebraron todos nuestros pequeños comerciantes se acabaron las tienditas de barrio porque vinieron desde la Walmart hasta los Oxxo y todos los monopolios hicieron destrozadero en medio del pequeño comercio y lo mismo pasó en el terreno de la empresa de la pequeña industria y lo empezamos a ver ¿no? cómo empezaron a absorber a todas aquellas empresas la industria del calzado nos acabamos ya no tenemos una industria textil como la teníamos entonces todo quedó en manos de las empresas extranjeras eso es lo que provocó el libre mercado porque obviamente era una falacia no se puede un pequeño empresario no puede competir con un gran tiburón al que sencillamente se podía dar el lujo de bajar los precios hasta hacerlo quebrar y luego y luego absorberlo tenemos que revertir todo eso y volver y volver a tener un estado económicamente fuerte pero con una diferencia pero con eso es en lo económico pero en lo político un estado donde tengamos en el gobierno también a la clase trabajadora es decir en primer lugar en primer lugar que lleguen hombres con una mentalidad pues nacionalista honestos limpios tenemos que llevar al gobierno a representantes de los mejores mexicanos y mexicanas gente que vea la política como una función altruista es decir la política como ciencia la política como el cúmulo de conocimientos de todas las demás ciencias para ponerla al servicio del mejoramiento de la colectividad de la sociedad de la nación necesitamos gente que así entienda la política no como no como esa aventura que ha sido no como ese negocio que ha sido no como esa vía por la que me puedo enriquecer no por la que puedo lograr los proyectos personales o de grupo que tengo si eso no es la política por eso López Obrador a mí me gusta que le llame politiquería porque llamar política a a a a todo lo que ha sucedido de corrupción en el país pues es ofender inclusive a quienes humildemente nos interesamos por la lucha política nos ofenden llega el momento que te dicen a ti te gusta la política guácala ya te estaban ofendiendo porque eres un te gusta la corrupción te 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 gusta aprovecharte de los demás te gusta el robo es decir a esos niveles llegamos creo pues que lo que hay que hacer es todo eso que dices Javier impulsar desde abajo todas esas aparentemente pequeñas obras si es muy importante crear actividades colectivas dejar de hablar como se dice el pronombre personal yo y manejar el nosotros individual porque el individualismo pues fue la ideología del neoliberalismo entonces creo que ahí el presidente López Obrador también tendría mucho que hacer impulsar impulsar esos proyectos apoyarlos y como decía ahorita Holguita de que los pequeños negocios se los devora por ejemplo la renta o el alquiler de los locales igual igual a a las familias simplemente para tener un techo para vivir porque ya como que es casi imposible adquirir una vivienda propia con toda la furia que desataría de los grandes empresas inmobiliarias el que el Estado invierta en tener pues un programa programas así de centros comerciales del Estado baratos para que la gente pueda poner ahí sus negocios que el Estado el ayuntamiento el ayuntamiento el Estado se los alquile a precios justos especiales para ellos Marta mira creo que bueno con esta pregunta que hizo Javier nos abre una diversidad de temas sí una gran diversidad pero nada más volviendo para cerrar lo de los salarios mínimos creo que es muy importante hasta vamos con los salarios ¿verdad? porque además yo quiero porque quiero hacer algunos comentarios sobre esto que han estado diciendo ustedes pero mira por ejemplo volviendo a los salarios mínimos creo que las declaraciones alarmistas que hace Gustavo de Hoyos como líder de Coparmex o los representantes del consejo empresarial pues tiene que ver no con esta diferencia del 5% que ellos proponían 10 y que se quedó en 15 y que dicen es una imposición más del gobierno autoritario tiene que ver no con ese 5% que tanto discuten ni con el petate del muerto del desempleo que se va a provocar con el cierre de empresas sino que tiene que ver más que nada con un cúmulo de agravios que han sentido ellos en sus intereses tú lo tú hiciste una recapitulación muy buena cuando estabas hablando del outsourcing eso les afecta muchísimo les afecta más que un 5% más de salario este tiene que ver con la reforma laboral y quitarles el control también no nada más a los charros sino a los patrones de los sindicatos tiene que ver y mucho con la orientación del presupuesto que ellos están enojados porque no se les dio los recursos que querían con el pretexto de la pandemia para que México se endeudara y les entregara dinero a las empresas a las grandes empresas entonces hay una serie de políticas que ha estado aplicando López Obrador que le han resultado porque no se ha desbarrancado la economía el peso sigue firme los despidos que hubo los desempleos que se produjo y la cierre de empresas fue una oleada mundial que también nos tocó a nosotros por la pandemia pero de más de un millón un millón ciento treinta ciento cuarenta mil empresas medianas y pequeñas que cerraron ya reabrieron alrededor de seiscientas mil o setecientas mil y según los pronósticos de López Obrador este que hasta ahorita le han resultado este muy probable que para pasando el primer semestre del próximo año se recupere un porcentaje todavía mayor de empresas a diferencia de los pronósticos que hace Gustavo de Hoyos de que dice que en el primer semestre van a quebrar otras setecientas mil empresas como resultado de ese aumento salarial bueno tienen razón para estar enojados porque además se les están cobrando impuestos que no pagaban y muchos de ellos debían no diez cien ni quinientos millones sino miles de millones y se les devolvía lo que pagaban y se les devolvía lo que pagaban se les devolvía lo que pagaban el SAT era un gran negocio para ellos y entonces se están viendo afectados por muchos lados con un poder judicial confabulado así es que meten amparos por esto amparos por aquello y aún ahí van perdiendo los amparos los van perdiendo que las obras que se propuso López Obrador pues ya están en marcha se ampararon contra Dos Bocas se ampararon contra el aeropuerto Felipe Ángeles están subiendo amparos contra el Fren Maya pero bueno lo interesante aquí es que se está dando si se está dando lo que tú mencionabas Marta una política de rescate de las empresas estratégicas del país que habían sido desmanteladas y entregadas a la iniciativa privada se está dando con una inversión muy fuerte y sin endeudar a México se rescataron ya cinco rehabilitaron cinco refinerías se está construyendo con avance programado como iba así se va cumpliendo la refinería de Dos Bocas y se tiene previsto que para el 2023 2024 máximo México deje de importar gasolina este es un factor fundamental para la economía muy importante para el beneficio del ciudadano y su familia que tiene un automóvil en casa sino para las empresas en general entonces creo que se va avanzando en ese terreno del rescate de Pemex y de la producción de gasolina y ayer escuchábamos a Rocío Nale la secretaria de energía mencionar el terrible caso de Pemex con el endeudamiento que al que llevaron los gobiernos y nada más hablaba de Fox para acá Fox dice dejó una deuda de 12 mil 500 millones de dólares de Pemex endeudado con 12 mil 500 millones de dólares pero cuando salió Calderón la deuda ya era de más de 50 mil millones de dólares y cuando termina Enrique Peña Nieto la deuda es de 113 mil millones de dólares bueno y se endeudaron en una época en que el precio de la gasolina estaba a más de 100 dólares el barril no a 30 o a 0 pesos como cayó el año a principios de este año son a 30 dólares y este sino más de 100 y endeudaron cuando tenía México una producción de 3 millones de barriles día ¿verdad? no como estamos hoy entonces creo que los esfuerzos que se están haciendo van bien orientados ya tenemos las 5 refinerías ya está por terminarse dos bocas ya está el proyecto de la autosuficiencia la producción de gasolina y bueno podríamos hablar también de los otros grandes proyectos como los que lleva la Comisión Federal de Electricidad pero creo que es muy importante también este aspecto de lo pequeño y esto de las comunidades y de la organización de la gente para defender sus ingresos y sus proyectos de vida y creo que aquí vale la pena y no lo hemos valorado quizá un día le dediquemos el tiempo a lo que es el proyecto este de Sembrando Vida tanto se ha criticado en México por parte de los comentólogos como Denise Dresser y demás y nos quedamos callados pero en realidad es muy interesante como a partir de un plan de deforestación del país con árboles maderables de maderas finas y frutales se está levantando el pueblo nosotros lo vimos aún en el recorrido que hicimos por el sureste que no tendrían otra forma de ingresos ahí trabajo ahí y hay una visión muy clara de lo que se quiere lograr con la forestación pero Javier por ejemplo también la construcción de caminos de carretera eso lo iba a mencionar mil kilómetros ya de caminos en Oaxaca que la comunidad entera está participando mujeres hombres los jovencitos se van a trabajar y tienen un salario cada uno de ellos y es una obra muy bien hecha pero ayer por ejemplo que andaba no ayer que andaba López de Obrador con los caminos en esta semana allá en Oaxaca se sale también la información por ejemplo de los mezcaleros que son los comunitarios no las grandes empresas gente de la comunidad que produce mezcal y que están en quiebra ahí ya hubo la disposición de crear una cooperativa que es para 30 mil 30 mil oaxaqueños mezcaleros entonces creo que se van haciendo no hay que olvidar hay que tener presente pues que se nos vino encima la bronca de la pandemia yo no sé cómo qué tanto más habíamos avanzado en el proyecto de la 4T que se promueve López Obrador y lo encabeza pero la verdad es que estamos hablando de 68 mil 100 mil comunidades ¿verdad? que están participando en estos proyectos pequeños pero que lo pequeño es grande lo pequeño funciona y es un medio seguro que arraiga la gente no tienen que andar saliéndose de ahí a irse de Estados Unidos a la pizca como jornaderos sino que ya pueden quedarse en sus comunidades trabajando por los caminos por la producción de mezcal ¿por qué no? por los programas sociales que les permiten ingresos importantes todos la inversión la inversión en becas por ejemplo es una de las inversiones más importantes permite hace la diferencia en que un muchacho o una muchacha pueda continuar o no en la escuela en esa beca continuar puedan comer y tenga y tenga para sus útiles escolares y para el camión para ir a estudiar yo vengo de una familia donde tengo hermanos que no pudieron continuar la secundaria porque no tenían para pagar el camión y porque tenían y porque tenían que meterse a trabajar todos tenemos yo creo un familiar cercano podemos contar muchas historias entonces si mi hermano Ernesto por ejemplo que era un chamaco de secundaria en primer año tuvo que abandonar la escuela teniendo calificaciones excelentes para irse a trabajar de indocumentado hubiese tenido una beca y la beca sería un profesionista muy destacado porque es un hombre muy inteligente bueno lo pongo así para decir que si se tiene una orientación social pero eso es populismo Olguita dice el señor Gustavo no los beneficia ellos es populismo es populismo pero no es populismo que por ejemplo desde el 90 al 94 venimos cargando con el Fobapro y como tú decías los niños que están naciendo ahorita en México nacen con una deuda una deuda que se va a pagar por generaciones que representa ahorita como el 11% de toda la economía nacional el país les está pagando a ellos el rescate bancario ah pero eso no fue paternalismo verdad no fue populismo es perdón eso ni es populismo ni es paternalismo no Martita creo que podemos concluir como decía ayer esta economista Violeta Núñez que se hizo primero una autocrítica de la formación que tuvo ella en la UNAM en la facultad ojalá si se la hicieran todos ojalá si se la hicieron todos los egresados de aquí de la UABC y de otras universidades pero este economista este dice concluyó ayer cuando le preguntaron sobre los salarios y creo que nos puede servir a nosotros para concluir hoy dijo es una decisión que hay que celebrar hay que celebrar ¿cómo perdón? otra vez el aumento el aumento los salarios mínimos se preguntaron y concluyó diciendo fue una decisión que hay que celebrarla hay que celebrar la decisión de este gobierno de seguir incrementando los ingresos de los que menos se tienen y como economista dice es un camino para fortalecer también la economía mira y lo dice alguien que tuvo que reconstruir toda su formación académica respecto de la ciencia económica que ella estudió en voces de la tecnocracia porque si es cierto las universidades ese era el enfoque totalmente neoliberal y todavía y todavía cuando era imposible por ejemplo llevar a la universidad a un conferencista que diera un tema sobre economía que intentara poner cuestionar poner en duda las teorías neoliberales entonces por eso es que da mucho gusto que una persona que ya se pudo despojar y analizó y en estos dos años que se construyó toda su formación teórica en ese sentido ¿verdad? pero se van a tener que ir radicalizando Marta porque los cuatro que restan son años muy muy difíciles vienen años electorales vienen años de todavía la continuidad de la pandemia todo el próximo año la reactivación de la economía problemas todavía con los precios del petróleo hay muchas dificultades todavía y el presidente de la república va a tener que ir conforme se vayan presentando y tenga que resolver estos problemas sociales económicos culturales va a tener que ir radicalizando sus posiciones como ya lo comentó hacer y creo que es por eso el llamado y el comentario que hoy formulaba precisamente de que bueno el papel también de la sociedad es no esperar que finalmente el mismo gobierno nos o sea está muy bien pero sabemos los límites de este gobierno desde el punto de vista también crucial entonces tenemos forzosamente la sociedad también tiene que buscar sus propios caminos ¿para qué? para que podamos generar también entonces transformaciones más a fondo hacia lo que todo mundo está de acuerdo queremos mundos felices queremos mundos en donde no haya divisiones en donde no existan países en donde existan fronteras bueno entonces trabajemos independientemente de que estemos en un gobierno de transición nuestro papel es participar y que el estado finalmente un estado que preguna el combate a la corrupción pues esté supervisando que estas organizaciones de carácter social mutualismo todo esto que acabo de mencionar hace un momento pues se apliquen sin que padezcamos o se padezcan en el interior de estas organizaciones el flagelo de la corrupción ¿verdad? sí claro es muy importante Marta ¿algún comentario final que quieras hacer? sí bueno claro que no nos conformamos con esto el decir que con este incremento el país remonta a ocho posiciones y que de estar en el lugar 82 subimos al 76 y que el presidente se propone que pasemos muy pronto a la posición 60 eso son eso no nos no nos se satisface en tanto las macrocifras de siempre sí exacto en cuanto no se tengamos se nos conste de que ya no hay mendigos por la calle de que todos los niños de que toda la población tiene cubiertas sus necesidades básicas cuando eso lo veamos ¿verdad? entonces es que vamos a sentirnos un poco mejor y siempre y siempre y siempre tendrá que seguir la lucha por avanzar por alcanzar niveles mejores de vida material y social y estoy completamente de acuerdo en eso que tú señalaste en todo lo que han señalado ustedes y que este periodo transicional esa palabra que ahorita no puede decir es eso nada más y que cuando se habla de la cuarta transformación es que estamos apenas arrancando algo que va a durar sexenios y que tenemos que contribuir en explicarle Urimuilde modestamente con nuestra modesta experiencia a los compañeros de que no esperemos que los cambios sucedan ya mañana ¿no? que esto es un trabajo largo pero que ya estamos mejor ubicados estamos en un momento mucho más positivo y que todos tenemos que aportar sobre todo bueno ahora en los procesos electorales que tenemos ya en puerta hay que reflexionar mucho sobre esto porque porque finalmente es la política la que determina ¿no? hacia dónde se avanza en términos de economía material ¿no? de economía en términos de economía también está determinando la respuesta de los empresarios ahora por aumento salarial porque pues el más enojado el que aparece el que da la cara el que sale a promoverse es Gustavo de Hoyos que pues todos sabemos que aspira a ser candidato a la presidencia en 2024 a través o que hemos madera como dice el presidente a través de esa organización que han creado que se llama Sí por México ¿verdad? pues Marta muchísimas gracias nos vemos la próxima semana Sí con mucho gusto esperemos que este problema que le andan armando ahora al presidente encabezado por un payaso ahí que hizo su payasada en el peor de los sentidos ¿no? en el sentido cómico de la alegría sana y limpia de los payasos que tanto amamos sino de los de esta payasada vulgar corriente prosaica tonta de que se prestó de que se prestó a que a pensar de que el presidente de la república pretenda hacer politiquería con las vacunas algo demasiado demasiado es asqueroso es asqueroso que estén haciendo eso en este momento en que el país entero está pasando por una situación sumamente crítica de rebrotes de COVID y que necesitamos pues estar más receptivos que nunca también seguir las indicaciones de las autoridades de salud para cuidarnos para cuidar a nuestra familia para cuidar a nuestros seres queridos y cuidar así a todo a todo a toda la población es el momento en que debiéramos de ser solidarios totalmente y comportarnos como se debe de comportar la gente consciente sabiendo que vamos a tener una navidad una época diferente a la cualquiera que hayamos vivido en el pasado porque es una época en medio de la pandemia y tenemos que cuidarnos entonces lo que hacen ese payaso y lo que hacen los demás payasos que boicotean todos los programas de salud y que los descalifican pues es simple y sencillamente apostarle a la muerte es lo que hacen sí sí exactamente bueno y además el estado está cumpliendo el gobierno está cumpliendo con su papel la secretaría de salud está cumpliendo con su papel es responsabilidad la salud pública es responsabilidad también les da coraje saber que se fue capaz hasta de comprar las vacunas estamos estamos a la espera de que lleguen y sin endeudar sin endeudar y el asunto en ese medio pues hay que hay que estar muy al pendiente hace una semana terminábamos haciendo un llamado Marta a la gente en el resto del país que no vaya al valle de México sí es verdad que no vaya a la capital de la república ni al estado de México y hoy hoy en la conferencia matutina de la de la de la jefa de gobierno de la ciudad de México de la ciudad del estado de México de la ciudad de México junto con López-Gatell anunciaron que de nueva cuenta durante tres semanas se están tomando medidas extraordinarias y de alguna forma se determina un tipo de semáforo rojo porque quedaron las actividades esenciales no esenciales ya suspendidas en la ciudad de México durante tres semanas y eso le cayó ahorita a la cámara de la industria del comercio y del pequeño comercio le cayó como un verdadero balde de agua fría y están diciendo que muchas muchas empresas ahora que habían logrado sobrevivir a la primera ola ahora con esta determinación de los gobiernos del estado de México y del gobierno de la ciudad de México pues van a cerrar todavía muchísimos más es el golpe definitivo para muchas muchas empresas muy difícil por eso digo el próximo año Marta es un año muy difícil para este gobierno muy difícil más todavía que el de este bueno pues a repararnos Marta nos vemos nos vamos a ver nos vamos a ver el próximo viernes si que que es el día 24 no sé a ver tengo 25 perdón es día 25 si tú dinos si gustas lo dejamos no te preocupes como tú quieras que tal si nos tomamos este descanso me parece que habrá posibilidades de que de que creo que voy a estar aquí ocupada quizás venga a verme mi nieta no pues olvídate y descansamos también ustedes descansen bueno los abrazos donde el niño descanso el otro también porque el otro es primero así es ah pues bueno sí es día 25 y es día primero bueno entonces nos vemos dentro de tres semanas declaramos este vacaciones declaramos cuatro vientos dos viernes contigo actividad no prioritaria no esencial no esencial no esencial verdad no esencial un abrazo por adelantado cuídate mucho lo mejor lo mejor para ustedes hasta pronto cuídate mucho felicidades a ustedes hasta pronto caminos cuatro vientos muchas gracias por estar con nosotros todavía tenemos un par de programas por ahí nos vamos a ir rápido muchas gracias regresamos luego de unos minutos hasta pronto gracias